Hola amigos de YouTube aquí trayéndoles esta noticia y es que después de casi 40 años de carrera pues Ricardo Arjona hizo un comunicado a través de su cuenta de Instagram en el que anuncia que se retirará al mismo tiempo que agradece a todo su equipo de trabajo así como a sus fanáticos por todo el apoyo se está enfrentando un problema de salud ya que agradeció también a los médicos que lo pusieron de pie para poder terminar sus conciertos después de poderse hacer una cirugía inminente ya que lleva 6 infiltraciones de columnas en los últimos 2 meses para poder permanecer de pie en esta despedida en total fueron 159 conciertos en los que estaba muy agradecido eternamente dijo textual gracias por hacer tan fácil lo imposible pensé que no estaba para dar un paso la tarde de ayer y terminé haciendo una maratón en la pasarela improvisada más larga de mi vida casi como fue mi carrera desde un principio hoy será el último concierto de blanco y negro a todas las ciudades que tocó esta gira de 159 conciertos mi agradecimiento eterno a los médicos que me pusieron de pie para poder terminar este viaje posponiendo una cirugía inminente muchas gracias llevo conmigo 6 infiltraciones de columna en los últimos 2 meses para poder permanecer de pie en esta despedida la argentina querida que me dio canciones en la calle y me regaló una gloria que no merecía me despido en este Chile de tantas historias y afectos un achaque que pronto será historia les digo adiós y gracias con todo el corazón esta recuperación ustedes que opinan al respecto comenten, compartan, denle like les seguiremos informando muchísimas gracias